Romo el Pacheco plasmó sus huellas en la Plaza de las Estrellas. Muy contento, feliz, sobre todo porque hace casi 20 años que llegué aquí a la Ciudad de México con mi mamá, entrenaba aquí muy cerca en el Comité Olímpico, llegamos a esta plaza y caminábamos y veíamos en el piso los nombres de los artistas y de mucha gente reconocida y nunca me imaginé que mis manos algún día estuvieran aquí. Bueno, sí, como me encantaría, pero como que nunca fue, bueno, hace 20 años apenas iba creciendo en el deporte y hoy que tengo la oportunidad de plasmar mis manos, de que sé que va a estar ahí, que en 20 años que yo regrese espero que sigan ahí, no las pisoteen tanto. Y contento, feliz y pues creo que es un día muy especial para mí. De Yucatán para el mundo, el clavadista olímpico recordó sus inicios, el comienzo del sueño. Ya me sale barba. Ya, una, dos. Pues llegué, imagínate, llegué de Mérida hace 20 años, de una ciudad muy pequeña, llegué aquí a la Ciudad de México con todo muy distinto, desde la ciudad, desde las personas, desde la forma de hablar y siempre con un sueño que fue el ser uno de los mejores del mundo. Afortunadamente ya lo he conseguido y sigo en esta búsqueda y en este sueño. Entonces creo que a lo largo de mi carrera he tenido buenos resultados, pero sumado a eso creo que he crecido como persona, pues llegué siendo un niñito así, flaquito, pequeñito, este... Echándote la bomba. Echándote la bomba. No, ahorita no me acuerdo. Pero ya ahorita pues ya soy más adulto, he crecido, he aprendido, me he dado cuenta que los resultados, los triunfos, este tipo de reconocimientos son bonitos y hay que compartirlos. Por eso el día de hoy hice que mi mamá viniera desde Mérida para estar conmigo acompañándome, porque justo ese día que hace 20 años que hablábamos estaba ella a mi lado y eso es lo bonito, tener alguien con quien compartir, porque puedes ganar una medalla o un Grammy o lo que tú quieras, pero si saliendo no tienes con quien celebrar, creo que eso es lo bonito, estoy feliz, contento, trabajando y a seguir luchando por mis sueños. Para Rommel Pacheco no hay asignaturas pendientes, con esfuerzo ha logrado conquistar cada una de sus metas. ¿Los sueños es en realidad? Sí, por supuesto, con mucho trabajo, nada es gratis, nada te cae del cielo, es con muchos años, mucho esfuerzo, mucha dedicación y a veces sientes que tal vez no alcanzas o que falta mucho o lo ves lejos, pero si no te rindes y sigues trabajando, algún día te es recompensado todo ese esfuerzo. Gracias por ver el video. Gracias.